Pregúntale a ella, mira, mira. Ah, pantallita. Amigos, buenos días amigos. Tenemos que ir a comprar el piquete y tres desde el barrio en el cual estamos alojados. Para eso tenemos que tomar la estación de metros 6. ¿Dónde nos encontramos? Que es un barrio tradicional de China. La política del gobierno chino es quitar los barrios activos para construir nuevos. Esa es una experiencia única, es quedarse en uno de estos barrios. Y les recomiendo la aplicación Maps, que es la única que me ha funcionado. Y Google Maps, y hay unos mapas chinos, pero esos mapas chinos no se entienden porque están en China. Y obviamente todos los vehículos que transitan por estas calles, pues hay de combustión interna, pero muchos vehículos eléctricos, motocicletas, vehículos eléctricos, que no se sienten. Por eso hay que transitar con mucho cuidado por las calles, para evitar ser atropellado por estos vehículos. Estos barrios están hermosos, ¿no? Sí. Qué chévere, ¿verdad? Es que por acá hay muchas cosas. Mira, aquí hay muchas cosas. Qué lindo, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Es una estación del metro? Sí, es una estación del metro. Las ventajas de sumergirse en las profundidades del metro es que le permite llegar a todas las partes más deseadas y más apetecidas por los turistas a lo largo y ancho de cualquier capital del mundo. Allí llegamos a una plaza muy grande, en donde la estación de metro empataba con la estación de trenes. En este lugar, que es una de las tres estaciones de trenes de Beijing que comunican a toda la nación, había una afluencia muy importante de gente, toda vez que el tren es uno de los sistemas de transporte más populares entre la población china. Y para comunicarnos, empleamos la aplicación Google Traducto. Obviamente, descargamos los idiomas con antelación para poder comunicarnos con todos esos ciudadanos que no hablaban inglés ni español. El tiquete nos costó 440 yuanes, es decir, más o menos 252 mil pesos. 20 minutos después. Bueno amigos, vamos a ver, vamos a ver. Aquí porque tengo demasiada sed y quiero tomar algo. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos agua, huevo de naranja, más agua. Esto es té frío, agua con salsalá y limón. Esto ni idea. Esto tampoco. Ah bueno, esto sí tiene pinta de puro jugo. El baño, Coca-Cola, esto es refresco, esto es Coca-Cola. Yo creo que me voy a tomar. ¿Una es café? Este té frío. Vamos a echar un billete viejo. Este billete viejo porque ya lo quiero cambiar. Pregúntale a ella, mira, mira. Ah, pantallita. Y en Beijing y en general en China ya no se usa el dinero en efectivo. Por lo general las personas utilizan un sistema de reconocimiento facial para realizar sus pagos. De igual manera, emplean de manera asidua sus teléfonos celulares con el fin de realizar los pagos electrónicos. Esto evita de una manera muy importante la transmisión de enfermedades. Bueno amigos del canal, aquí estamos montando en el sistema de metro de Beijing. Que es un sistema, pues un poco complejo, pero pues nada, en otro mundo creo que es muy fácil. Creo que es muy, por el contrario, es muy sencillo montar en el metro y en el mapa. Es bien sencillo, bien sencillo, menos mal no entendemos ni jota, pero preguntándose llegar nomás, entonces nos ha ido bien en este. Entonces ya sabemos más o menos como utilizar el sistema público. Es muy, muy intuitivo diría yo, poder montar en el metro. Realmente fácil. Un poquito límite las comunicaciones, pero es realmente fácil. Ya nos vemos por el camino. Y allí, obviamente en China, algo que es muy típico, en especial en estos lugares turísticos, es el alquiler de estas bicicletas con un carruaje en la parte de atrás. De igual manera, estuvimos en esta parte que era tan tradicional, este parque. El cual nos permitió tomar unas vistas encantadoras e históricas de esta importantísima ciudad del mundo. De igual manera, pudimos probar la gastronomía local. Mira pulpos y calamares. Ay, qué rico se ve eso. Listo amigos, llegamos a este lugar. Vamos a comernos unos pinchos de calamar y de pulpo. A ver qué tal están. La gente es como muy popular porque la gente está aquí comiéndose esos deliciosos pinchos en platico. Aquí en el pleno corazón de la antigua China. Y miren. Obviamente yo pedí un delicioso calamar, un pequeño calamar. Y la señora Patty pidió un tentáculo de pulpo, el cual disfrutó en esta fresquísima tarde que rosa el invierno de Pekín. Ay, ¿con cuál empiezo? Después nos dirigimos a un sector muy importante que se llama la Torre de la Campana y del Tambor, cuya función en la antigua China tenía como finalidad indicarle a la población el mediodía, los solsticios de invierno y los solsticios de verano. Ay, miren, yo quiero unas fotos con ellos. A ver, vaya todo el mes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú estás mirando muy hermosa. Muy hermosa. Sí, es hermosa. Mi madre quiere tomar una foto con ti. ¿Es posible? Sí, sí. Sí. ¿Por qué? ¿Con la torre, por favor? Sí, por supuesto. Sí. Y tú también. Sí, por supuesto. Veinte minutos después. Aparece que los baños aquí en China son de acurrucarse, ¿no? Hola, amigos. Y hemos venido al baño y miren, oh, qué sorpresa. ¡Wow! El baño en China. Pues vamos a probarlo a ver cómo nos va. No, pero eso es maravarista, pa' uno puede dar como cárcel. En el centro comercial de moda. Bueno, es que ese baño en China vamos a probar a ver cómo nos va. Y después nos fuimos a realizar compras frenéticas a uno de los sitios más populares para compras. Obviamente, para los turistas extranjeros que vienen a visitar la capital de China, este mercado se llama el Mercado de la Perla. Y allí usted podrá encontrar un sinnúmero de productos de manufactura china, tanto productos electrónicos como textiles, así como las famosas maletas que se confeccionan en este importante país asiático. En ese lugar, en el cual se encuentran restaurantes de moda como Pizza Hut, el Talking Fried Chicken y otros, obviamente, de comida oriental, nos dimos un paquete en compañía de la señora Pan, obviamente, alistándonos para las frenéticas compras que se venían a continuación. Asimismo, amigos, queremos contarle que los vendedores que se encuentran en este centro comercial, obviamente, están entrenados para atender la demanda de todos los extranjeros. Tienen la capacidad de hablar en diferentes lenguas, tienen la capacidad de cerrar negocios de manera insistente. Y, obviamente, la señora Patty no fue ajena a los influjos comerciales de estos insistentes vendedores que, finalmente, y después de una muy buena negociación y de la insistencia de una muy cordial señorita vendedora, logró llevarse un producto textil que quería con mucho anhelo. Y, obviamente, yo también me compré una hermosa bata roja, un color que es de la buena suerte en la cultura oriental, obviamente, para disfrutar durante las noches de Halloween en las capitales colombianas. Hola, amigos, nos montamos un Rick's Auto en Pekín. Bueno, y el cuartel tránsito es pequeño, porque está bien congestionado. Miren cómo me gusta el tránsito. Miren cómo me gusta el tránsito. Amigos de La Máquina del Tiempo, llegamos al parque Kyuhan High Lake, o sea, el lago de Qiang Hai. Miren este parque tan bello, y está rodeado por un inmenso lago. Pues se me arruinan lo que huele en el cielo. ¿Tienen que ser drones? Sí, son drones. Bueno, este es un parque muy bonito, que está rodeado por unos sendos, senderos peatonales. Miren esta hermosura del parque. Y tan tranquilo, no pasa nada. Y miren, la gente tarde va caminando con completa tranquilidad. Miren esto, es un embarcadero de lanchas para que la gente pueda pasear por el lago. Para que sean pequeños retornidos por el lago. ¿Cómo va, señora Pati? Sí, está contenta con sus compras. Miren todo ese poco de paquetes que lleva la señora Pati. Las compras de una tardecita. Que va a llevar regalos a los amigos, a las familiares, a la soñeta, a la abuela, a la tía. Todo el mundo le lleva regalos a la familia. Oh, qué frío, amigos de Time Machine. Está la noche fría, y la gente está a la orilla del lago, como pescando. Hola, amigos, y les cuento que me compré este heladito sabor a té. A té verde, pues no es tan dulce, ¿no? Es más, casi no sabe a dulce. Pero pues no está desagradable. Me imagino que es súper saludable también. Si vienen a Pekín y quieren comer helado, pues no es dulce. No es dulce, sabe a té. A eso sabe. Pero igual nosotros no vamos a caminar por encima de la muralla ahorita. Sí, claro, vamos a caminar por encima de la muralla. Pero pues es que la idea era caminar 6 kilómetros. Time Machine, suscríbete. No te lo puedes perder estos increíbles viajes. Y activa la campanita aquí, aquí abajo. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!